Nivel 6, clase 25, destruyendo un reino de brujerías, parte 1 Cristo Libera presenta ¿Cómo destruir un reino de brujería? Con ustedes, el hermano Roger Muñoz Prácticamente como continuación del pasado, todo ha concadenado, pero estamos enfocándonos en cómo destruir, o sea, destruyendo un reino de brujería. ¿Por qué brujería? Porque brujería es uno de los temas hermanos que más, la mayoría de la gente tiene espíritu de monarca de brujería. La gente hoy en día, digo hoy en día, en vez de coger una arma y matarte, lo que hacen es, van donde alguien que sepa de brujería, que hasta en internet explican cómo hacer brujería y hacen brujería a la persona. Entonces, el caso de hoy va a hacer un caso de que a este hombre le estaban destruyendo su matrimonio con brujería. Esto fue una campaña que estuve en California. Estuve en California y Dios me llevó allá y encontré ese caso. Ese caso es incluso muy común, que es destruir el hogar con brujería. Y de hecho, estaban casi destruidos. Cuando esa persona, incluso ahí estaba la esposa en el servicio, y estaban totalmente indiferentes, o sea, como si nada, estaban totalmente, porque estaban ya casi, es más, ya es como que en esos días se iban a divorciar, se iban a divorciar esos días. No se aguantaban, ni uno de los otros se aguantaban ya por las cosas que pasaban, da mucho pleito, 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 pelea, tantas cosas. Pero ahí, 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 usted va a ver el video, usted va a ver el video, usted va a ver el video. Saludos hermano John, John se encuentra en Chile. La natividad, creo que se encuentra en Ecuador, va a decir, hay tanta gente que ahí ya colaboraría escrito. Entonces, este es el tema de hoy, cómo destruir, y también eco, también digo que relaciono al pasado, porque relaciono al video pasado, al programa pasado, porque el pasado es cómo destruir un reino demoniaco, y este es cómo destruir un reino de brujería, pero los parámetros, la técnica, digamos, la técnica, entre comillas, es igual, destruyendo cada reino. Antes de continuar, le leo que hay una parte que me tocó mucho acá, hay una versión de la Biblia que es la versión, nueva traducción viviente, buena, en la cruz de una de las Biblia más pegada a la original, donde Pablo aquí habla en privado por el Espíritu Santo de Dios, en 2 Corintios, 1 Corintios 2, capítulo 2, versículo 14, dice, así que, gracias a Dios, quien nos ha hecho sus cautivos, y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. En otra versión dice, en la otra versión valera creo que dice, que nos lleva de triunfo en triunfo, y es verdad, gracias, que vamos siempre en triunfo un triunfo. Usted continúa aquí dice, ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes. Le repito, ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes, como un fragante perfume. Nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios. Pero, hay un pero aquí, pero esta fragancia se percibe de una manera diferente por los que que se salvan y los que se pierden. Ahora explica, para los que se pierden, somos un espantoso olor de muerte y condenación. Pero, otro pero, para aquellos que se salvan, para los hijos de Dios, somos un perfume que da vida. ¿Y quién es la persona adecuada para semejante tarea? Una palabra, una pregunta católica. Nosotros, hermano. Ya ven, no somos como tantos charlatanes que predican para provecho personal. Nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. Tremendo mensaje, hermano. Tremendo mensaje, hermano. Es una verdad. Mira, en Cristo amó en triunfo, en triunfo. Y nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes. Por todas partes. Lo que estamos haciendo aquí, con este canal, y muchos de ustedes lo están haciendo también, es eso. Difundir el conocimiento, el poder, la gloria, soberanía, soberanía de Jesucristo, la buena, nueva salvación, liberación, sanación, todo. Ahí, para los que se salvan, para los creyentes, para ustedes, ellos lo reciben, excelente. Pero, para los que no se salvan, los que no creen, creen que estamos locos, que esto es locura, que no sirve, que no funciona, que es una trampa, que hay plata, no sé qué. Tremendo. 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 Así que, dicen, no somos como tantos tarlatanes. Definitivamente, hay mucha gente, no creen en el Evangelio, o no creen, porque también hay personas que, que son llamados, que pastores, pero no son pastores, porque no son pastores. Están hablando, hablan mal de la palabra de Dios, usan el Evangelio para otros fines personales. Y muchos, ustedes saben, muchos manejan la parte para su gran vanagloria, o la parte económica. Dinero, dinero, dinero. Pero nosotros no, pero usted y yo no somos así. Predicamos a Cristo, el mensaje de salvación, liberación, como en este caso, particular de este ministerio. Amén. Amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y vamos a triunfar, un triunfo. Él, nada que nos, nada que nos, nada que nos, eh, eh, eh. Nada que nos, que nos deja en, en, en derrota, ni que la gente, nada. Ahora, somos natividad, ok. Predicamos a Cristo, ok. Ok, sigo, sigo con la salud aquí, vamos, ya comenzamos. Eh, el, ah, el pastor, eh, el pastor, eh, Omar, está en audiencia, en, dice, escribió aquí, el, mención al pastor y a toda su audiencia, a todos ustedes, ok. Síguenos en nuestra página de internet, Cristo Libera, y en todas nuestras demás redes sociales. Ahí usted encontrará muchos más videos, testimonios, eh, entrenamiento y liberación, escuela, todo lo que usted lo encuentra ahí, y además, si usted necesita ayuda en liberación, también encuentra la solución ahí para usted ayudarlo nosotros. Eh, compártan tus informaciones con todos sus amigos, con todos sus contactos. Con todos sus contactos, eh, de esa manera, usted estará ayudando a muchas más personas. Dios me lo bendiga, en el nombre poderoso de Jesucristo. Bye. En todo el mundo, reporto sintonía, desde, desde San Juan de los Morros, Venezuela. Aleluya. San Juan de los Morros, Venezuela. Saludos, pastor. Saludos, hermanos. Saludos, hermanos. Saludos, hermanos, saludos, 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 hermanos, saludos. Oh. Amén, amén. Y vamos a hacer, eh, muy pronto incluso voy a mostrarles a ustedes el, el, la, el, estoy trabajando en eso, para mostrarles a todos ustedes el equipo de liberación que yo está, que yo está ya, ya formado, está formando ya, aquí en, 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 en este ministerio, a nivel mundial. Así que, eh, tengo que trabajar en esa área, como manejo la parte de tecnología, para que todos ustedes lo vean, y se puedan compartir todo eso. Así que, el que sabe más de tecnología, eh, creo que Eduardo, Lalo, sabe mucho de tecnología, me puede indicar después, después del programa, como manejo para que, para mostrarles al, 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 al público, a todos ustedes el equipo de liberación conectado por Skype, que hablen todo, que hay interacción, que interactúen, que interactúen. Ustedes que, Hugo, te puede pensar en esa área de tecnología, me pueden indicar después. Ok, lo que saben, ok, me ayudan. Recuerden que esto es, esto es, somos un cuerpo, un cuerpo de Cristo, con diferentes dones, y para, para ayudarnos mutuamente. Y, así que, hay cosas que ustedes saben, que yo no sé, me pueden indicar, ok. Ok, recuerden que esto es, todo trabajo para Jesucristo. Ok. Oh, la hermana, la hermana Alejandra se encuentra en Portugal. Se encuentra en Portugal. Ella, eh, también una mujer de Dios que está usando la, ya empezó a, ya creo que va a, va a, va a empezar ya a trabajar en liberación fuertemente. Como todos saben, es un proceso. Es un proceso. Ok. Si funciona bien, ok. Si funciona bien, ok. Bien, entonces. La, el, la. Ustedes saben, ustedes saben explicarle pasada, como se, como que lo, como se, como se, triunfa el demoniaco. Se empieza con el, la cabeza, con el testimonio más, principal, más alto, como que esté ahí. Y luego se va, se va, se va, se va, poco a poco, todo su reino que tiene ahí, se va echando en el nombre de Jesucristo. Eh, que, o ustedes van a verlo esto, van a verlo ahora en el, en el testimonio, el cual colocará aquí. Ok. Van a verlo ustedes, ustedes ahí. El, van a verlo ahí. Eh, ¿por qué ese, por qué, eh, se agarró, o Dios agarró el, el testimonio? El testimonio, el testimonio de, testimonio de ahora, el de, ubicado en la parte de brujería. Porque, le repito, es porque, luego, la brujería, muchos cristianos, muchos hombres de Dios, está siendo atacado por brujería y no se han dado cuenta, ok. O muchos hombres de Dios, eh, como el error que hay, el error que hay, de que cuando aceptamos a Jesucristo, ya los demonios se fueron, y se fueron ya, y entonces, ahí está el problema, el problema. Entonces, los demonios, las personas, así, con, con ataques demoníacos, que no saben que son ataques demoníacos, y con enfermedades, con problemas, con cosas, escasez, con tantas cosas, y no, y no saben que son ellos que están haciendo esa labor. ¿Por qué? Porque no han, no han, no han sido expulsados de la vida de la persona, de creyente. Eh, ahí donde, sé que, y sé que muchos pastores, la mayoría de los pastores, están haciendo un buen trabajo al evangelizar, y sigan así, evangelizando, ok. El gloria de Dios por eso, evangelizando, llevando gente para Cristo. Pero después que esas personas lleguen a Cristo, eh, eh, traten de, de sanarla. Hay, hay que hacer lo que Jesús hizo, ok. Sanarla, entonces, una sanación es, echarle los demonios que están a la persona, para que sea libre de esas enfermedades, o por una que tenga la persona ubicada ahí. O ese enojo, raro, que esa persona sufre. Entonces, es importante, eh, esto, eh, de la correlación a la, hacer esto, y correlación a la brujería, es porque he encontrado la mayoría de, de los casos de liberación que he tenido, la mayoría han tenido, eh, han tenido, eh, demonios por brujería. Les repito, la mayoría, un 95%, para no decir 100%, para no pecar, han, han tenido brujería. Entonces, eh, por eso es que traje este caso de aquí ya, este caso de aquí, de la correlación, eh, ustedes van a ver la, la forma en que Dios me usa, y ustedes pueden aplicarla bien a su propia vida, ok. Recuerden que Jesús a nosotros, a usted y a nosotros nos delegó, podría autoridad a nosotros, ok. Para que en su nombre estemos fuera demonios, salemos los enfermos. Jesús nos dio a esa forma en que nosotros, a todos los hijos de Dios, a todo el cuerpo de Cristo. Entonces, debemos todo hacerlo. De hecho, debemos hacerlo, todo hacerlo, ok. Satanás es un humano derrotado, él está derrotado, no tiene nada que ver. Jesús los humilló públicamente a todos ellos, en la cruz del Calvario, a todos ellos, a los principados gobernadores, todos ellos, todos están derrotados. Pero siguen trabajando porque las personas no, eh, no están sacándolo, no están confrontándolo, no están confrontándolo. A pesar que Jesús dice su palabra, eh, que el enemigo, que el diablo anda como el león rugiente buscando a quien devorar, ok. Y también dicen, ven, que hay que resistir, resistir, someterse a Dios, someterse a Dios, resistir al maligno y el huirá de vosotros. Entonces, eh, lo dice claramente. Y también dice su palabra, que no me llaman fuera demonios, eh, y él dio muchos testimonios, cuando él liberaba a la gente, o sea, hizo muchos, muchos, eh, liberaciones de Jesucristo. Y luego, también los discípulos también lo hicieron, ok. Incluso las iglesias crecían cuando había señales y, señales y, señales y, en hecho, cuando había señales y, señales de ese tipo, y prodigios, la iglesia iba hasta gente de otras partes a esa iglesia, a esa iglesia, a recibir eso. Y eso es lo que hoy nos ha perdido, hoy se ha perdido eso, hoy lo que están haciendo la mayoría, es eventos por eventos, pero no eventos de poder, no eventos de, la palabra es claro, ok, pero no eventos de poder, sino también un conjunto, también música, eventos, show, pero, bueno, el poder de Dios que está disponible para todos nosotros, eh, no lo notan a muchos, no están haciéndolo, ok. Eso es lo que está pasando actualmente. Y, de hecho, este programa de, este programa de, de liberación, de oración y liberación, este programa es para suplir o para, 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 en la parte del cuerpo del Cristo, satisfacer esa necesidad que hay en el cuerpo del Cristo. Para que usted, aprenda, usted le entrega a los pastores, o regla, la, 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 la publicidad, de que esto existe, que puede ir todos los sábados, que vayan para el canal de televisión, cristolibera.org, y ahí está toda la información, videoconferencia, gratis, gratis. Tenemos también los libros, que hemos sacado libros para todos ustedes. La mayoría tienen libros, hay algunos que no tienen libros, por favor, consíganlos. Tenemos los libros, tenemos tres, hemos sacado tres libros para ustedes. Entonces, tres libros para ustedes, e incluso a Colombia voy a llevar, voy a Colombia, el libro, de tu edad, el libro a Colombia, para que lo que quieran en Colombia. Y, entonces, hay libros disponibles, esto, esto es para ustedes. ¿Para qué? Para que el cuerpo del Cristo se fortalezca, y en el nombre, y con el poder de Jesús, con el poder de Él, hay, 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 libertad, realmente estamos libres, con el poder de Jesucristo. Yo aquí, como ustedes saben bien, todos los días hago liberación, todos los días hago liberación, todos los días hago liberación, y además liberación consejería. Pero a veces nos damos, nos damos, digamos, abasto, son muchas, muchas, muchas necesidades. Y por eso que Dios, a través de este siervo, está haciendo este ministerio, está sacando más gente en liberación, va haciendo liberación, aprendiendo más liberación, ya hay iglesias haciendo liberación, y está haciendo más y más, y esto continúa. Este es el plan perfecto de Jesucristo. Así que usted también está conectado a esto aquí, usted es uno de los elegidos, por parte de Dios, de aprender sobre Jesucristo, sobre la liberación. Amén. Quiero que vean este, para este video, muy bien. Sí, sí, estoy de rojo. Aquí me pregunta la hermana Alejandra, que estoy de rojo. Sí, tengo suerte de rojo. Ella como tiene dudas. Esta liberación, que es muy importante, muy importante que ustedes las, las analicen. Las analicen, se hagan conclusión, ok.